bienvenidos a otro vídeo si quieres saber cómo hacer un tutor para tus plantitas quedate en este vídeo y los materiales que vamos a usar son nuestra planta donde querramos hacer el tutor por ejemplo tengo estas tijeras o algo para cortar precintos un caño de plástico recomiendo de plástico porque si es de madera o de metal algún tipo de metal como va a estar enterrado constante contacto con la humedad si es de madera se va a terminar pudriendo y si es de metal de algún tipo de metal se va a terminar oxidando así que lo que recomiendo es un caño de plástico este es un caño de agua por otro lado vamos a necesitar una malla plástica también y lo más importante musgo y otra cosa que me olvidaba también vamos a necesitar un pedacito de soga hilo lo que sea el primer paso para esto es saber cuánto vamos a enterrar nuestro caño de agua esto depende de nuestra maceta mientras más profundo mejor porque va a estar más mucho más firme de esta manera que no llegue hasta el fondo vamos a calcular dónde deberíamos empezar a poner nuestra malla en este caso yo tendré que ponerla por acá lo voy a marcar con la tijera porque no tengo nada para marcar así que con mucho cuidado lo voy a hacer ustedes obviamente tengan un fibrón o un lápiz lo que sea pero algo para marcar yo ya lo marqué acá que desde ahí para arriba iría nuestra malla el largo de la malla depende del largo del caño que vayan a usar en este caso yo tendría que usarlo de esta manera si les pasa como a mí yo tengo unos 20 centímetros de más del largo de la malla pero esto no importa porque porque miren todo lo que abarca el caño para sostener la malla y 20 centímetros no le va a hacer nada porque el musgo tampoco es que pesa mucho pero así hay que tener en cuenta que la planta luego va a ser peso así que no se sobrepasen con el largo de la malla lo primero que voy a hacer es poner el precinto por un lado en una punta como lo veis ahí y en la otra punta ahora voy a cortar lo sobrante y así es como quedaría lo siguiente que voy a hacer será ponerle el musgo este es el musgo este es el tipo de musgo que estoy usando y ahora poco a poco vamos a meter el musgo en la malla hice una capa de musgo y ahora voy a meter el caño vi muchos que lo ponen por afuera pero yo no quiero que se vea y las raíces de igual manera puedan traspasar lo metemos así recuerden la marca esto de lo que sobresale para enterrarlo en la tierra y vamos a tapar bien el caño creo que ahí ya es suficiente está bastante bien el siguiente paso será asegurar la malla con nuestro precinto yo lo voy a poner más o menos en cada 5 centímetros un precinto del otro y voy a poner un poquito más acá como acá no está el caño entra un poco más y mientras más musgo haya mejor va a ser para que mantenga un poco más la humedad ahora lo que voy a hacer será cortar lo que sobra de los precintos y así es como quedaría recuerden que lo que sobra acá del caño es para enterrarlo en la tierra y bueno ahora que tenemos nuestro tutor listo el siguiente paso será meterlo en la tierra con cuidado de no romper las raíces vamos haciendo presión hacia abajo ahora apretamos un poquito la tierra para darle más firmeza a nuestro tutor y la soga va a ser para atar la planta a nuestro tutor para ayudarla que vaya trepando y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a tener que tener en cuenta las raíces de nuestra planta que apunten hacia el tutor que queden en contacto con el tutor les recomiendo no ajustar tanto la soga y así es como queda este tutor hermoso y ahora si la planta va a tener por donde trepar y va a crecer hermosa y fuerte y obviamente gracias a la ayuda del tutor va a tener hoja más grande y ahora si gente para despedirme de este vídeo con esta hermosa plantita y tutor a mi lado quiero agradecerle de corazón a toda esa gente que está comentando los vídeos sinceramente me alegra muchísimo los días leer sus comentarios muchísimas gracias por el apoyo ya saben si quieren seguir apoyándome lo pueden hacer dándole me gusta a este vídeo y comentando y obviamente suscribiéndose para los que ya están suscritos muchísimas gracias y para los que no gracias por ver este vídeo también adiós gracias